Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan un 16 de abril de 1968? A Arón Merino Fernández, gobernador interino del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los habitantes del mismo, hace saber. El Honorable 43 Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla decreta, artículo primero, se declara incorporada a la ciudad de Texmelucan, ex distrito de Gojotzingo, la colonia denominada El Chamizal, ubicada en terrenos de lo que fueron la ex Hacienda de San Cristóbal Polastla, de esa jurisdicción, así como también el pequeño fraccionamiento que se encuentra anexo a dicha colonia, denominado El Tabaco, que cubre una superficie de 19 hectáreas distribuida entre 11 jefes de familia. Artículo segundo, la colonia y fraccionamiento de referencia, en lo sucesivo, dependerán administrativa, hacendaria, política y judicialmente a la ciudad de Texmelucan. Hoy, la colonia El Chamizal y el fraccionamiento del tabaco cumplen 50 años. Esto pasaba un 16 de abril de 1968 en San Martín Texmelucan.